Viajar a La Habana es una de esas cosas que se tienen que hacer mínimo una vez en la vida. Es una ciudad mágica con miles de cosas por hacer y muchísima historia. Una historia que se puede ver en cada rincón de la ciudad y en las caras de su gente. Entre sus colores, sus autos clásicos y su revolución, La Habana parece estar paralizada en el tiempo. Si planean ir a La Habana pronto, acá les dejo unas experiencias que no se pueden perder. Llegamos al aeropuerto de La Habana a eso de mediodía. Nos demoramos un poco en salir porque nos revisaron la maleta. Después quisimos cambiar plata en el aeropuerto y no pudimos porque la máquina se malogró y de hecho se quedó con los billetes adentro. Tuvimos que esperar a alguien para que llegue y nos devuelva los billetes. Entonces tomamos un taxi en el aeropuerto que nos llevó al centro por 30 CUC. Pero le pedimos que pare primero en una casa de cambio. Como digo, todo esto, la parada en la casa de cambio y llevarnos a nuestro hospedaje, nos costó 30 CUC. Nos quedamos en una casa particular de Cuba. Las casas particulares son casas de personas, donde las personas viven y alquilan un cuarto. No es exactamente lo mismo que Airbnb, una habitación privada, sino es más como un hotel. Lo que las personas a veces hacen es te ofrecen desayuno, obviamente por un precio. A veces también tienes un frío bar con agua y cervezas adentro que cuestan plata como si fuera una tienda. Bueno, nosotros nos quedamos en la casa de Lisette, que para esto me encantó y la recomiendo. Lisette es lo máximo y la casa queda en el centro. Queda a unos pasos del malecón. Si está buscando alojamiento, la casa de Lisette es 100% recomendada. Llegamos a su casa a eso de las 2 de la tarde. Nos moríamos de hambre y ella nos recomendó que vayamos al Vicky, que quedaba a unas cuadras de ahí. Que es un restaurante donde hay platos típicos cubanos. A Francisco y a mí nos encantó. Nos pedimos entre los dos una ropa vieja, una fritura de malanga y una ensalada. La ropa vieja y la fritura de malanga espectacular. Es la ensalada también rica, ¿no? Pero fuimos a comer ropa vieja. Este, que es un plato típico cubano. Un plato hecho con carne deshilachada y con frijoles y arroz. Bueno, la cosa es que recomiendo 100% el Vicky. Después de comer, ya con la barriga llena y el corazón contento, decidimos comenzar nuestro recorrido por La Habana yendo a la Plaza de la Revolución. Así que fuimos para ahí. Llegamos más o menos a la hora del atardecer. El atardecer se veía, se veía lindo. De ahí, como nos encanta caminar, decidimos ir por las calles del Vedado hacia la fábrica de arte cubano, que iba a ser nuestra siguiente parada. El barrio del Vedado es un barrio muy bonito. Es un barrio que en algún momento perteneció a los aristocráticos de La Habana. Obviamente con la Revolución esto dejó de ser así. Y ahora, paseando por ahí, se ven estas grandes construcciones coloniales. Algunas siguen en pie, algunas ya están medio destruidas. Pero la zona es súper interesante y les recomiendo que vayan a pasear por ahí. Y bueno, después de caminar un buen rato, llegamos a la fábrica de arte cubano, a la FAC, que es un laboratorio de creación interdisciplinaria. Es una propuesta súper interesante, en la que se mezcla vida nocturna con arte. En el espacio hay obras plásticas, hay un restaurante bar y hay un espacio para bailar. Abre de jueves a domingo a partir de las 8 pm y la entrada cuesta dos cuc. Es el plan perfecto para hacer algo en La Habana en la noche. Bueno, llegamos caminando, pero ya para salir de ahí y regresar hacia La Habana Centro, el taxi nos cobró 10 cuc. Y ese fue nuestro primer día en La Habana. Este día comenzamos caminando por el malecón hasta llegar al Hotel Nacional de Cuba. Este hotel no solo es uno de los más famosos e históricos de la isla, sino que es un lugar perfecto para descansar. Y no me refiero a descansar alquilando una habitación en el hotel, que también lo pueden hacer, sino que se puede entrar completamente gratis a los jardines que son preciosos y que tienen una vista espectacular. Pueden sentarse en una de las mesitas al aire libre y tomar o comer algo. Es un poco más caro que en otros lugares, pero la experiencia realmente lo vale. Después de descansar en el hotel, nos fuimos caminando hacia el centro y pasamos por el callejón de Jape. Este lugar es conocido por su cultura afro-rubana. Todos los domingos, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, se arman la rumba. Estar ahí me encantó. De hecho, es algo que vale la pena hacer en La Habana, pero creo que lo mejor es ir temprano. Nosotros fuimos a esa de la 1 y ya había mucha gente. Bueno, es la idea, no es un lugar de fiesta, pero a mí que no me gusta estar con tanta gente, me hubiera gustado llegar un poco antes cuando todo se comienza a armar para disfrutar un poco mejor estar en este lugar. Después de estar un rato en el callejón de Jape, nos fuimos a almorzar y después de almorzar seguimos paseando por el centro, por lo que fue el barrio chino, que ya no es tan chino, ya no hay, ya la comunidad china no es tan grande en La Habana, pero en algún momento fue una de las comunidades chinas más importantes del mundo. Y bueno, después de pasear por lo que fue el barrio chino, llegamos a La Habana Vieja. La Habana Vieja es la parte más antigua de la ciudad y probablemente la cara que la mayoría de gente conoce. Está llena de monumentos coloniales, palacios, plazas y casitas de colores que son una joya de la arquitectura. La Habana Vieja es patrimonio de la humanidad y obviamente es el barrio más visitado de La Habana. Es un barrio que conquista con sus colores, su vida, su historia y con sus callecitas estrechas y adoquinadas. Las plazas y calles tienen fachadas preciosas con ventanas enrejadas y hay mucho movimiento de día y de noche. Un viaje a La Habana no está completo sin un paseo por La Habana Vieja. Y hablando de La Habana Vieja, es aquí donde queda uno de los bares más famosos de Cuba y probablemente del mundo, la Bodeguita del Medio. Miles de artistas de distintas nacionalidades han pasado por ahí dejando su huella en las paredes. Adentro, el ambiente es típico cubano, hay música cubana, hay platos cubanos y hay tragos cubanos. Y por supuesto, no podía faltar el cóctel bandera de Cuba y de este bar. El mojito. Hierbabuena, azúcar, lima, ron blanco, hielo y agua con gas conforman uno de los mejores sabores y experiencias de la misma. Y para terminar nuestro día con broche de oro, nos fuimos hacia El Morro a ver el atardecer. Llegamos al castillo de los Tres Reyes del Morro porque tiene una vista privilegiada, se ve toda la Habana, en verdad la vista es alucinante y ver el sunset desde ahí, ver cómo cae el sol en el mar y toda la Habana de fondo es precioso, es una experiencia que vale la pena de todas maneras. Para llegar fuimos en bus, en guagua como le dicen los cubanos y nos costó menos de un dólar, entre los dos nos costó menos de un dólar. Decidimos ir en bus porque ir hacia El Morro desde cualquier lugar de La Habana, ya sea La Habana Vieja o Centro Habana, cuesta 10 Cuc y vimos que en guagua era bastante fácil. Fuimos hasta ahí, nos bajamos en la parada y caminamos un rato hacia allá del castillo de los Tres Reyes del Morro. Vimos el atardecer y después de eso nos fuimos a la fortaleza de San Carlos de la Cabaña para ver la ceremonia del cañonazo. Desde la época colonial, todos los días a las 9 de la noche suena un cañonazo en La Habana. Es el cañón que antes anunciaba el cierre de las murallas de la ciudad. Este ritual de tantos años se realiza en la fortaleza de San Carlos de la Cabaña. Es un lugar hermoso con una vista privilegiada. Y aunque la ceremonia del cañonazo es algo súper interesante y que creo que es una experiencia que se tiene que vivir en La Habana, a mí me pareció que estaba desorganizada. Cuando yo fui, no sé si es porque yo me he perdido, porque en verdad es así siempre, no vi ninguna señalización. Entonces, claro, se llega a la fortaleza que es un lugar lindo y hay varios cañones y el problema es que todo el mundo está disperso alrededor de estos distintos cañones y llega un momento en el que todo el mundo se junta alrededor de uno, que es obviamente donde va a ser la ceremonia, y yo me quedé atrás y yo me he ido un metro y medio. Entonces no vi prácticamente nada. Vi la ceremonia a través de pantallas y Francisco me cargó un ratito, pero no llegué a vivir realmente esta experiencia. Se pagan ocho CUC para entrar y en verdad, si no estás adelante, siento que los ocho CUC no valen la pena. Por eso, lo que recomiendo es ir de repente con un guía, quizás un guía hace que esta experiencia se viva mejor, o averiguar dónde es el punto exacto para estar en primera fila y poder verlo. Y cuando terminó toda la ceremonia, ya quisimos regresar para eso salimos de la fortaleza y al frente hay varios taxis. No sé si se puede regresar en Boob, me imagino que sí, pero ya caminar hasta la parada es bastante, después de todo un día de estar caminando estábamos agotados, así que decidimos tomar estos taxis, que son como colectivos, en verdad son unas vans, pero apenas una persona lo toma, ya no esperan que llegue más gente. Así que se pueden ir solo en eso, o si quieren pueden esperar, pero es cuestión de decirle al taxista, oye, prefiero esperar un rato que vengan más personas y así dividimos la tarifa. Y bueno, ese fue nuestro primer día entero en La Habana. Este día también arrancamos caminando por el malecón, pero esta vez nos fuimos para el otro lado, nos fuimos hacia el lado del castillo de San Salvador de la Punta, que en verdad no es que sea un castillo, sino es más una explanada que tiene una vista hermosa de la ciudad. Hacia un lado se ve casi todo el malecón de La Habana y hacia el otro lado se ve el morro. De hecho el morro está al frente, está bien cerca, así que tiene una vista muy bonita del morro. Muchas veces, gente que se te acerca, te ayuda, entre comillas, pero después te quiere pedir dinero. Entonces ya cuando la gente se nos acerca a nosotros, nosotros no es que seamos antipáticos, pero como buenos peruanos, ya estamos curados. Ya estamos curados y no les hacemos mucho caso. Pero hemos visto como otros... Turistas. O sea, terminan teniendo que pagar, ¿no? Ténganlo en cuenta si es que quieren aceptar esta ayuda de gente en la calle, ¿no? Esta ayuda o este baile o esta música o lo que sea. O cualquier cosa que se les acerque a decir en las zonas turísticas. Bueno, y después del castillo de San Salvador de la Punta nos fuimos caminando hacia el Museo de la Revolución pasando por el Paseo Martí. La entrada cuesta 8 CUP por persona y si quieres hacer la visita guiada... 10. Que claramente con un guía te cuesta 10. Esas ciertas zonas específicas y vale la pena. Es distinto ir a este lugar y simplemente ver lo bonito porque la construcción es bien bonita. Estar con alguien del mismo... O sea, que trabaja ahí. Que sabe de la historia acá y en verdad Cuba tiene una historia política tan compleja que creo que... Que fuera de lo que uno piense como... Escuchar ese otro punto de vista vale la pena, ¿no? Correcto. Y tener respeto también porque... Hay que respetarlo. Si no pienses como ellos como no vale la pena ir en plan agresivo a hacer preguntas que sabes que les van a incomodar. Simplemente vale la pena escucharlo. Después... Nos fuimos a almorzar al paladar de... Cinco minutos después... Nos fuimos a almorzar al paladar de Doña Eutimia. Para esto, si es que quieren ir ahí tienen que saber que es como un callejóncito y había un señor que le decía a Francisco como... Do you remember me? Como obviamente no porque si no me hubieras hablado en español porque sabes que soy peruano. Claramente. Y le decía Doña Eutimia, Doña Eutimia y se lo querías llevar a otro lugar. Sí, ahí tratan de llevarte al restaurante propio y vendértelo como si fuera... Doña Eutimia. Doña Eutimia. Ya, la cosa es que llegamos a Doña Eutimia nos pedimos una ropa vieja muy rico. De hecho, nos hemos pedido dos el de Doña Eutimia y el del Vicky. Muy recomendable. Y lo que sí tengo que decir de Doña Eutimia es que es el mejor mojito que he tomado en La Habana. Normalmente te recomiendan la bodeguita del medio. Que también es buenazo. El lugar es muy bonito. Vale la pena ir pero a mí particularmente me pareció que la bodeguita del medio era un poco cara para lo que daba. Este lugar me parece es más barato. Igual es precio turístico es $2.50 en vez de dos en otros lugares entonces está ahí nomás. Y a mí me gustó más el sabor del mojito. La cosa es que terminamos de estar ahí y nos fuimos al Capitolio. Ya habíamos ido pero fuimos para hacer nuestro paseo en Almendrón. ¿Qué es un Almendrón? Almendrón es como se le conoce a los autos clásicos en Cuba. A estos autos clásicos que son un símbolo de La Habana y de todo el país. Estos autos han convertido a La Habana en un museo al aire libre prácticamente y ayudan a dar esa sensación de que Cuba está paralizada en los años 50 o 60. Chevrolet, Cadillacs, Wicks y miles de marcas con sus modelos antiguos hacen de La Habana un paraíso para los amantes de los carros. Y aunque yo no soy tan amante de los carros fue imposible no sentir la emoción de subirme a un Wicks de los años 50 y recorrer el malecón de La Habana con los pelos en la cara como si estuviera en una película. Acá mi amigo que está de negociarme dijo tú pasa de frente tú no les preguntes y tú como comenzamos a caminar y obviamente todos saltan ahí paseo, paseo yo me hacía la loca para dejar a él que negocie y comienzan diciéndote como 60 yo había leído que eran 30 estando acá me enteré que eran 40 entonces es entre 30 y 40 si tienes plata paga 40 porque en verdad vale la pena y la gente lo necesita si no tienes plata regatea 30 igual o sea nuestro regateo fue ya si cuesta 40 de repente no nos des el paseo de una hora danos el paseo de menos tiempo cuánto nos cobras 30 minutos y ellos mismos si les caes bien te dicen ya vámonos por 30 cup una hora y vale la pena en verdad si ya están acá en La Habana hacer ese paseo es hermoso cuando terminamos nuestro paseo en Almendrón queríamos ver el atardecer desde el malecón ya lo habíamos visto desde el morro y bueno espectacular pero también habíamos leído que el atardecer desde el malecón es mágico y es cierto realmente ver el sunset desde el malecón es una experiencia que no se puede describir con palabras no sé si es porque fui en una época particular del año o porque tuve suerte pero el sol se veía gigante en verdad es algo que recomiendo hacer de todas maneras en un viaje a La Habana ver el sunset desde el malecón ¡Dicioso! Después de caminar más o menos 20 kilómetros todos los días y de terminar realmente cansada tengo que despedirme despedirme de La Habana y decir que me encantó las casas de colores el malecón es precioso la gente que he conocido ha sido lo máximo así que si pueden vengan a La Habana si les gustó este video metanle like y si les encantó suscríbanse a mi canal para que vean más videos como este nos vemos en mi próximo viaje ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!